La alcaldesa Susana Villarán fue la gran ausente. El teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Hernán Núñez, participó de la tradicional bajada de Reyes que se realiza año tras año en la comuna limeña. Memoramos la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús allá en Belén. Y también recordar que es precisamente por este gran acontecimiento que nuestra ciudad fue fundada en principio con el nombre de la Ciudad de los Reyes. Se presentó la escenificación de la adoración del Niño Jesús, donde participaron miembros de la policía con trajes de la época representando a los Reyes Magos, quienes llegaron a caballo desde la base del Potado. Los niños y niñas del Complejo Municipal Asistencial de la Municipalidad de Lima e infantes de diversas parroquias interpretaron villancicos. Posteriormente los niños recibieron unos presentes del teniente alcalde y los Reyes Magos.